En una reunión con legisladores republicanos en Filadelfia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de su encuentro de la próxima semana con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, pues aseguró que sería infructuoso y señaló que seguirá otra ruta en la relación con México. Justo después de que el presidente Peña Nieto anunciara que no asistirá a la reunión de trabajo que estaba programada para el próximo martes con su homólogo estadounidense, Trump insistió en continuar con su política anti-inmigrante. Y el presidente de México, que no asistirá a la reunión con suerte, no es necesario que el presidente de México, con respeto, sería fructífero y quiero seguir una ruta diferente. No hay una opción. Es hora de restaurar los derechos de los derechos civiles de los americanos, para proteger sus trabajos, sus esperas y sus sueños para una mejor futuro. Notimakes